Youtubers en esta ocasión les traigo una comparación territorial entre el país sudamericano de Argentina y el país sudamericano de Chile. Como pueden darse cuenta en la imagen que les presento, Chile es un país que es más largo geográficamente, pero también es mucho más estrecho. Chile tiene una extensión territorial de 756 mil kilómetros cuadrados y una población de 17 millones de habitantes, mientras que Argentina tiene 2,7 millones de kilómetros cuadrados y una población de 43 millones de habitantes, es decir, Argentina tiene 2 millones de kilómetros más que Chile. Bien, pues específicamente Argentina es 3,7 veces más grande que Chile. Si yo pusiera encima el territorio de Chile sobre el territorio argentino, definitivamente faltaría mucho para que fuera tan grande como Argentina, apenas el sur es el que pues da un poquito de competencia, pero a medida que uno levanta la vista y ve hacia el norte, pues uno se da cuenta de que Argentina es muchísimo más grande. Bueno Youtubers, pues este es el video, espero que les haya parecido interesante, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Un saludo a todos los argentinos y chilenos.